Más que en sus bolsillos. Bueno, les mando un beso a todos. Gracias, querida Laura. Gracias por tu mensaje. Los impuestazos, cómo afectan, sobre todo si vivís en la provincia de Buenos Aires. Está del otro lado Sebastián Domínguez, tributarista. Gracias por atendernos, Sebastián. Luis Gazulla te saluda. Hola, ¿qué tal, Luis? Buen día. Bueno, en primer lugar, hace minutos nada más, el gobernador de la provincia de Buenos Aires se refirió al tema de los impuestos y a esta discusión que tiene con el gobierno nacional por este llamado a la rebelión fiscal. Te quiero preguntar su opinión al respecto, Sebastián Domínguez. Bueno, sí, ahí el gobernador dijo que no es un impuestazo porque el aumento fue en la gran mayoría de los casos por debajo de la inflación. Eso es parcialmente cierto porque con este aumento de impuestos también se eliminó el descuento por buen contribuyente y un descuento que se hacía por boleta electrónica. Entonces, cuando las personas comparan lo que pagaron el año pasado con el descuento del 20% versus lo que pagan ahora porque no se da el descuento, la realidad es que ahí en la mayoría de los casos hay un aumento por encima de la inflación. Entonces, el que venía incumpliendo, bueno, quizás no ve que eso es por encima de la inflación, pero el que cumplía sí. Entonces, no es tan cierto que el aumento sea por debajo de la inflación. A ver, escúchemoslo al gobernador y lo compartimos con vos, Sebastián Domínguez. Así que hoy vengo a anunciar una medida que viene a llevar algo de alivio no solo a sus destinatarios directos, sino también a comerciantes, empresarios, industriales, productivos de la provincia de Buenos Aires, que con la caída de los salarios, como siempre ocurre, ven caer sus ventas, ven caer sus ingresos, y entonces esto desemboca en lo que se está viendo, una recesión enorme, infernal, criminal. Así que saben ya que en enero se dispuso un incremento del 25% de los salarios de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, en febrero de un 20% y el anuncio de hoy es que hemos dispuesto un incremento para el mes de marzo de 2024 del 13,5% de los salarios del conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí está Axel Kicillof anunciando aumentos de los salarios en los empleados públicos y también mencionando que es criminal la recesión que hay en la Argentina. Entonces, ¿es parcialmente cierto y parcialmente es una mentira que los aumentos en los impuestos de la provincia de Buenos Aires sean por debajo de la inflación, Domínguez? Claro, sí. En ese caso donde se le ha sacado el descuento por contribuyente cumplidor y boleta electrónica, el aumento está por encima, que es lo que la mayoría de la gente hace el cálculo. Ahora, ¿cómo es que le quitan el incentivo a cumplir con el impuesto? Es lo que decíamos recién hace un ratito con Majul. En este país te conviene ser deudor que pagar al día. Claro, lo que pasó es que en la legislatura cuando negociaron, porque esto fue aprobado también por la oposición, cuando se aprobó la ley impositiva del 2024, se mantuvo el mismo artículo de siempre que delega en que se puede establecer esos descuentos y siempre se hicieron los descuentos. Entonces negociaron algo y después cuando llegó el momento de emitir las boletas para el pago, no dieron el descuento. Entonces, digamos, la gente tuvo un aumento superior al que se esperaba que iba a existir. Y las categorías más altas de propiedades directamente no tienen tope, porque había un tope de hasta 200% de aumento respecto al año pasado en determinadas evaluaciones inmobiliarias. Y hay una categoría superior que no tiene tope. Entonces ahí el aumento puede ser muchísimo más alto. Y un poco entiendo que se está refiriendo también, o abarcando más esos casos donde ha habido un aumento muy importante, muy por encima de la inflación. Y en esos casos, Sebastián, ¿se puede judicializar? ¿Has conocido casos que la justicia le dio la razón de intentar evitar pagar un impuesto? Es compleja la judicialización. Primero que la tiene que hacer cada contribuyente por separado. Por separado. Sí, o sea, no es algo que se puede hacer en conjunto. La judicialización debería ser porque, por ejemplo, el impuesto se considera confiscatorio, que absorbe una parte sustancial de la renta o del capital. Entonces hay que generar una prueba por cuánto vale el inmueble, cuánto se genera realmente y potencialmente de renta, para que después un juez, en primera instancia, segunda instancia, la Corte de la Provincia de la Provincia de la Nación, eventualmente la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, dentro de quizás 10, 15 años, digan si es constitucional o no. Para ese caso concreto, el aumento del impuesto inmobiliario que se está realizando ahora. Por lo cual, es una discusión muy larga, no fácil, el resultado es incierto, y los impuestos, si no se pagan, son dificultables. Es decir, si alguien no paga el impuesto inmobiliario, la patente, a partir de ahora tiene un interés del 8% mensual que le aplica a la Provincia de Buenos Aires, y si le inicia juicio para cobrarlo, porque no lo paga, el interés pasa a ser el 10% más los gastos del juicio. Entonces, por el hecho de que la provincia no preste servicios acordes al pago del impuesto, la realidad es que no se puede hacer ese planteo, porque no es una tasa, que cuando se cobra una tasa de servicios, sí se puede plantear eso. En el caso de impuestos no se puede plantear eso, por más que uno lógicamente espera que exista una relación entre los que uno paga y los servicios y bienes que recibe el Estado, de acuerdo a la legislación no existe esa correlación. Entonces, ese planteo, por ejemplo, no se puede hacer. Sebastián, gracias por la información. Bueno, muchas gracias a ustedes. Era Sebastián Domínguez, tributarista. Máxima atención en este momento en el Puente Pueyrredón. Máxima atención cara a cara a los manifestantes de los movimientos sociales que fueron oficialistas, Alberto Fernández, la corriente clasista y combativa, la UTEP de Juan Grabois, el movimiento de trabajadores excluidos, barrios de pie, cara a cara con los integrantes de la Fuerza de Seguridad que no quieren que suban al puente. También está Beli Boni presente cara a cara con los efectivos de la policía. Ten en cuenta que marcharon, por ejemplo, por Avenida Mitre, que es del lado de Avellaneda, porque claro, en la provincia de Buenos Aires no se aplica el protocolo antipiquete. Kicillof no lo aplicó. Entonces, allí sí se pueden cortar las calles. Lo que están intentando hacer ahora es subir al Puente Pueyrredón para pasar al lado de Capital donde aplica el protocolo antipiquete. Por eso no hay convocado ningún corte específico dentro de lo que es el área de la Capital Federal. En el acceso en la autopista Buenos Aires-La Plata también están marchando por la colectora. Se están acercando a Avellaneda. Están llegando columnas del Polo Obrero con carteles apoyando a los trabajadores de TELAM y también cooperativistas o manifestantes de Juan Grabois. Se acercan... ¡Gracias!